¿Qué es la arquitectura? ¿Qué define a un buen arquitecto? ¿Cómo construir edificios que nos hagan soñar? Si te fascina, como a mí, el mundo de la arquitectura y las artes, voy a desvelarte algunos secretos. Los arquitectos somos constructores de sueños. ¿Usted minimaliza y hace todo blanco? No, no. Analiza, lee, planteate preguntas, sé radical. Aprenderemos a manejar el espacio, a tensar un edificio con la luz, a pensar con las manos, dibujar, dibujar, dibujar. A través de algunos de mis proyectos iremos desgranando problemas y soluciones prácticas, consejos, trucos, ideas clave. ¿Cómo es el día a día del arquitecto? ¿Cómo afronto los proyectos en los que me embarco y por qué me embarco en ellos? ¿Qué desafíos nos encontramos a la hora de edificar y cómo lo resolvemos? A lo largo de esta clase voy a contarte por qué la arquitectura es la labor más hermosa del mundo. Soy Alberto Campo Baeza. Bienvenido a mi clase magistral.